Oye, ¿quién eres? Es que entrenando me aburro muy rápido, a menos que esté entrenando con alguien. Hostia, ¿te has enterado de lo último de todas las plataformas, por cierto? ¿Que ahora se puede hacer streaming en las plataformas que tú quieras al mismo tiempo? No, eso es ahora. Eso es ahora, eso es ahora. Antes, pues a ver, si no tienes muchos números no pasaba nada. Pero si a alguien le queías mal y decidía meterte el puro, pues toma por puro. No, no, no. Bueno, a ver. Se puede desde el último cambio de políticas. Que no ha sido hoy, ¿eh? Pero si has visto gente hacerlo desde hace meses, entonces sí. No lo estaban a cierto momento. Eso es, ¿no? ¡Horra, hola! ¡Ajejad! ¡Espera! ¡Ojejad! ¡Esto es cierto! O sea, la gente que no podía hacerlo era gente que, obviamente, tuviese algún tipo de contrato. No, pero este afiliado es un contrato. ¿Qué haces, un normal? ¡Maldito mono, vuelve aquí! ¡Corre! ¡Vas a morir! De hecho, sí. También, tío, me... no sé. Últimamente he estado muy... Creo que el roleplay va a tener que decir un adiós hasta el próximo aviso. Creo que va a haber una temporada en la cual le voy a tener que decir adiós. Hombre, a ver, ten en cuenta que si yo abandono la serie Assassin's Creed, como ya he hecho, porque esta serie la abandoné hace unas semanas, yo cuando vuelva sigo en el mismo punto. Yo llevo dos meses exactos haciendo roleplay sin parar, todos los días. a ver. Llevo... Ah. De momento no. Se hagan un poco falta de agresividad. ¿Cualdad? Solo está. Vale, tú ten en cuenta... esta serie... ¿Vale? La de Assassin's Creed Origins... llevaba parada cerca de dos semanas. O sea, estuve dos semanas sin jugar a esto Y tengo la de Skyrim Que la empecé a principios del mes pasado Pero cuando yo Hoy He empezado el juego Seguía exactamente en el mismo punto ¿Qué pasa con el rol? Llevo cuatro días sin entrar a rolear Cuatro días El último El último rol que empecé Ya no se va a poder continuar Porque han pasado Cinco cosas Y ya no se puede continuar Muere mal nacido Pues eso es lo que pasa siempre ¿Por qué prefiero series individuales? Porque no dependes de nadie Y si te agobias por lo que sea Simplemente Dejas de hacerlo una temporada Y vuelves con más ganas O que la serie dependa de ti Yo que sé Por ejemplo Yo me he hecho La última serie que hemos terminado Fue la de Smash Land ¿Vale? Que por cierto Aprovecho a decirte tío Que Smash Land Mola un montón el juego O sea Si quieres Si quieres Tener ese jueguito Tírale Mola un cojón Mola mucho ¿De qué va? Es un juego de supervivencia Tiene cooperativo ¿Tú te acuerdas de Grounded? Pues imagínate Grounded ¿Vale? Imagínate Grounded Con Con Pero en tercera persona Y Mucha más Tema de Construcción Y demás A mí personalmente Me gustó mucho Me sorprendió para bien La verdad Va a estar una semanita Activo El El sorteo Me gustaría conseguir Que se moviese Todo mucho más Pero te lo juro Nunca sabré Cómo Cómo hacerlo Si Las galletitas premium Básicamente Se consiguen Uno Cuando me sigues Dos Cuando te suscribes Tres Viendo cada diez minutos Te dan Una O sea Quiero Que realmente Los sorteos Sean para la gente Que está ¿Sabes? Porque La gente Que más esté Va a tener Más posibilidades Me parece Lo más justo Que más No te No temas Para ti Lo sencillo Será morir Claro, por eso te digo O sea, aquí Tienes que estar presencialmente Pedirlo presencialmente ¿Sabes a lo que me refiero? Estuve pensando mucho, tío Porque tengo Tengo como Cuatro juegos por sortear Y varios de estos juegos este hace bastante Pero no sabía cómo hacerlo No sabía qué plataforma utilizar No sabía cómo Tengo también dos Ubi Raizen Que es el de los vampiros Multijugador también Se lo jugué hace tiempo Se lo jugué hace tiempo Pues es el... Es el... El juego de la semana que viene Porque voy a hacer sorteos por semana Y me molaría, tío Que se moviese el canal Para... Para dar más bombos ¿Sabes? Porque este... O sea... Quedan dos meses de año Este tiene que ser el año, tío O sea, creo que... Creo que 2023 puede terminar O... O con algo grande Y todos los meses tener algo O... Eh... Portar por lo sano Y... Dedicarme a esto Cuando tenga tiempo Y buscarme algo... Más normalito Porque no... No puedo... No puedo seguir con el sueño este De decir Seguro que funciona Lo más sano para mi cartera Y para mi salud mental Sería que esto funcionase Eso... Eso sería lo más sano Pero sé que es cierto Que ya no... No tengo muy claro Cómo... Cómo... Gestionar todo ¿Sabes? 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 Mejor no llamar la atención Por aquí Esa es Muchas gracias por esa Suscribizao Ya no más sano No lo contarás No ventaja Sí, sí, sí Es verdad que tú Que tú no estuviste Cuando cambió los emblemas Todo esto Es gracias A mi hermoso Will Desde aquí Que hace mucho Que no se puede pasar el pobre Te quiero hermano, tío Muchas gracias Eh... Mira, este es el de... El de... El último que tenemos Es este Yo por lo que sea No veo mis... Mis... Mis mensajes Pero creo que tú sí Ahora sí O sea, es el mismo... No sé si te acuerdas De los antiguos Es un rework O sea... Te soy sincero No lo tengo muy claro Sí, es el mismo formato Pero mucho más limpio A ver, no te voy a engañar Los últimos que hice Literalmente fue Pillar un lobo agullando Pillar una luna aleatoria Meterlos en... En... Photoshop Unirlos Y cambiar los colores O sea... No hubo más trabajo De por medio O sea... Tampoco me voy a... A flipar Porque... El trabajo fue Literalmente Es decir Necesito poner algo El día que... Que conseguimos Lo de... Suscribirse Y tal Estelian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? My friend ¿Qué tal? ¿Has leído... Lo de Discord? ¿Es verdad? ¿Es eso hoy, no? A qué hora es El general ¿Qué tal? Hostia Si me hubiese acordado A lo mejor Hubiese sido Momento De descargarlo Para rascar o algo Un momento Te voy a matar ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Ahí sí! Eres ¿Cómo empezamos? Cá好吧 ¿Alisto? ¿Alisto, mío? ¿Alisto ¿Alisto? ¿Alisto? Estamos en el nuevo ¿A qué tal? ¿Alisto No, pero ahora en serio No sé Siento Siento que vamos a poder estar bastante mejor Con este horario Tengo la espinita ahí De que es mejor ¡Suscríbete al canal!